Música Un aplauso a mi canal que tienen los pasos rocanroleros de la vieja escuela Esos de la vieja escuela, huevo que si Música A ver dónde estás y cómo estás Dijera Si te acordarás Hoy de mí Y que viva México, anda A ver dónde estás y cómo estás Si te acordarás 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 Si te acordarás